¿Qué es la radio de Guadalinfo? ¿Cómo habéis planteado en Spark la difusión de la radio? ¿Quién ha ido? ¿Toda la programación? Nosotros nos lo hemos planteado, directamente nos pidieron desde la organización de Spark que estuviéramos aquí radiando. ¿Organizarlo? Pues directamente se me dio rienda suelta que lo organizara como quisiera y lo que hice fue mover a 37 dinamizadores que han ido pasando por la mesa y ha sido un grupo de locutores que cada cierta hora han ido cambiando, tratando diferentes temas de Spark. Y nada, perfecto, ha pasado el presidente del Parlamento, también Miguel Raymilla, hoy esperemos que el consejero también pase por nuestra radio. Y aparte, sobre todo, quisimos destacar proyectos y aquellos promotores de proyectos, tanto de Guadalinfo como externos. Así que creo que estamos cumpliendo con todo lo que más o menos teníamos pensado. Estamos cumpliendo expectativas, ¿no? Sí, bueno, creo que más de lo que pensábamos porque creo que aparte de los proyectos que teníamos pensado que se radiaron, no han pedido, no solicitaban que los entrevistáramos, así que ha sido un éxito total. Y habéis tenido un poco de overbooking porque parece que todo el rato, cada vez que pasábamos por allí, por donde está colocada la radio de Guadalinfo, estaba llena de gente. Sí, sí, súper bien organizado, ya te digo, los 37 dinamizadores lo han organizado, yo puse un poquito las pautas, pero ellos fueron los que fueron midiendo tiempo, que ya sabemos que en el tema de los medios de comunicación es difícil, ellos lo midieron y aparte, estaba la gente súper interesada para saber cómo iba el tema de la radio, así que estoy muy contenta. ¿Cuáles han sido algunos de los principales temas que habéis tocado? Bueno, temas sobre todo proyectos, darle publicidad a proyectos, darle a conocer a la gente lo que se estaba haciendo hoy aquí, la importancia que tenía este evento y creo que más o menos, ya te digo, creo que hemos cumplido porque hemos visto muchísimo más de lo que teníamos previsto. Bueno, me has comentado que vosotros teníais unos objetivos en mente, que los habéis superado, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Cuáles eran esos objetivos? Objetivos sobre todo era, ya te digo, centrarlo en ciertos proyectos, hablar un poco, y no pensábamos que íbamos a hablar tanto, porque nosotros teníamos una hora de programación, tuvimos que aumentar dos horas más, es decir, ayer teníamos cinco horas nada más de programación, tuvimos que aumentar dos horas más. O sea, hicisteis siete horas de programación. Siete horas de programación continua. Hoy tenemos pensado otras dos, posiblemente se nos vaya más tiempo, porque si nos solicitan que lo radiemos, nosotros pues radiemos lo que nos digan que quieran que salga. Así que, perfecto. Nos vas a dar un adelanto, ¿qué vais a hacer hoy en radio? Mira, en radio hoy vamos a ver una primera parte donde se va a hacer un pequeño resumen de todo lo que hubo ayer, con entrevistas que se hicieron ayer, y se van a volver a sacar, por si hay alguien que ayer no pudo escucharla. Date cuenta que siete horas escuchando la radio no creo que estuviese la gente. Y, aparte, estaremos todos los dinamizadores que hemos pasado por la radio, y estaremos dando nuestras impresiones, y aparte creo que habrá algún que otro proyecto. Y esperemos que el consejero se sienta, que vamos a estar pendientes todo el momento con las preguntas preparadas para ver si se sienta. Parece que la visita del consejero está levantando mucha expectación. Sí, bueno, nosotros como medio de comunicación, lógico, quizás ahora mismo uno de los... Pero vamos, que no es el más importante, para nosotros lo más importante era dar publicidad a los proyectos que creo que lo hemos hecho. Sí, además, más en un contexto como este, que es Spark, que parece que los proyectos de la gente, el que se conozcan, que la gente comparta experiencias, es lo más importante. Exacto, en el momento que nosotros hemos puesto la radio, ¿cuánta gente se ha acercado a interesarse para participar en la radio? Que desde aquí, el que quiera participar, puede participar en mi radio, la tiene totalmente abierta, no hay que ser un profesional, para eso estamos, para enseñarle. Y nada, pues la gente se acercaba, que quería publicitarse, que quería participar con un programa de radio que tiene allí, y la verdad que es una manera de intercambiar ideas, de intercambiar proyectos. O sea, que cualquiera de los que estamos en Spark nos podemos pasar por la radio a decir unas palabras, ¿no? Podéis pasar a decir lo que queráis. Y aparte, fuera de Spark podéis participar y seguís participando en la radio. Es decir, que la radio está abierta para que el que quiera ser locutor, puede ser locutor. ¿Dónde podemos sintonizar la radio? Bueno, ahora mismo no es por frecuencia, es solamente una radio online, www.guadalinforadio.es, ¿vale? A cualquier hora, estamos por ahí, hay una programación, hombre, que sí, que somos locutoras, que no somos profesionales, pero oye, que toda la intención está puesta para que salga lo mejor posible. Bueno, Benicia, pues te deseamos lo mejor en lo que queda de día de hoy, y nada, mucha suerte con el proyecto, que pronto... A ver, a ver. Que pronto es una más gente. Esperemos, espero que os paséis por ahí. Muy bien, muchas gracias.